En algunos sitios hay obras sin hombreros. ¿Es serbido? Ah, no la idea. Ah, es espantoso. ¿Es espantoso? Esto es hecho por un hombre que es italiano, llamado Lorenzo Mastrati. Y lo ha hecho como un libro, con todo el libro. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es de la Poblutal. Puedes verlo en el centro y puedes usarlo como un clima. Earrings, bracelets, y rengas son increíble en esta colección. Siempre. 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 Y en este ring, se puede ver el rubio. Sí. ¿Qué es este brazo? Este brazo es pink sapphire y purple sapphire, y puedes mirar la calidad. Es especialmente difícil con el pecan, y especialmente con el purple. Es muy difícil que tienen la misma color. ¿Y este blanco? Este blanco es un diamond. Pero puedes ver el oro y el oro. El oro y el oro. Es un oro. El oro. El oro. Y la mano. ¿Qué es el oro? El oro y el oro. ¿Y el oro? El oro y el oro. El oro. El oro. El oro. El oro. ¿Qué es el oro? El oro. Amigos. El oro. El oro. es un gran marco sí este es un rubio y un diamante y aquí hay otro un poco de una deuda creo que puede hacer un poco de cosas como un brazo sí pero creo que en el frente y estos son como rubies sí, rubies y el brazo es un misterioso y se ve completamente exacto y puedes ver entre otras partes de la brazo en este lado puedes retirar el pendiente donde tiene el plástico con el embalo y este es el embalo y el diamond y puedes retirar el centro y detrás el pendiente para que se ve en el barro ah, ya genial 3 amazing embalos muy claro muy excepcional que es excepcional excepcional y embalo beans y creo que si embalo beans ya embalo beans y cefajer y las marlas puedes retirar la pila y estas lapicela y esto debe ser una buena y y y y y y y y y Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.